Voy a contarte la increíble historia de la Segunda Guerra Púnica. Se corresponde entre los años 218 y 201 a.C. y sin ninguna duda, marcó el futuro de la historia en todo el mundo. Para poner en contexto, es el conflicto que enfrentó a dos de las grandes potencias del mundo antiguo, Roma y Cartago. En aquellos tiempos, ambas potencias buscaban expandirse por toda Europa, pero principalmente por la península ibérica, lo que llevó inevitablemente a la lucha. Nuestros protagonistas de esta historia son Aníbal Barca, gran general cartaginés, y Publio Cornelius Tipión, su homólogo romano. La tensión de estas potencias no era nueva, sino que ya venía de antes con la Primera Guerra Púnica, en la que los romanos expulsaron a los cartagineses de Sicilia. En la península ibérica, la base principal de los cartagineses era Cartago Nova, que se consideraba inexpugnable por sus ventajas geográficas. Por su parte, la República de Roma tenía su base más al norte, en Tarraco, aunque entre medias se encontraba la ciudad de Sagunto, aliada de los romanos. La guerra comenzó cuando Aníbal Barca tomó y destruyó Sagunto, tras un largo asedio, lo que supuso una declaración de guerra para Roma. El ejército cartaginés continuó hacia el norte y logró atravesar los Alpes con elefantes, sembrando el terror en la península itálica que dominaban los romanos. Aníbal nunca llegó a ser ir a Roma, pero arrasó con la península. Coleccionaba los anillos de los cónsules a los que vencía, y la batalla más importante que casi sufrió en el fin de los romanos fue la batalla de Canae, en el 216 a.C. Sin embargo, rápidamente las tornas cambiaron. Roma envió a Julio, a Cornelio y a Estipión a la península ibérica y logró la conquista de Cartago Nova, rompiendo así con el abastecimiento que tenían los cartagineses. Así comenzaban los romanos a hacerse con el control. Tras muchos años de conflicto, todo se decidió en la batalla de Zaba, en el año 202 a.C. Estipión logró derrotar al temil ejército de elefantes de Aníbal, lo que supuso el final de la Segunda Guerra Púnica que debilitó a Cartago y permitió a Roma la romanización de la península ibérica. Nadie sabe por qué Aníbal, cuando pudo hacerlo, no asedió a Roma. La explicación deja paso a la leyenda. Sígueme para más cositas.